¿Qué es su reciente llegada a la política? ¿Qué es su reciente llegada a la política por el corto tiempo que tiene en ella? ¿Representa una desventaja en la contienda? No, imposible. No importa cuando uno llegue a desempeñar una función en específico, sino cómo tú entras a desempeñarla y cómo tú te desarrollas en el camino. Entonces, el tiempo es algo relativo. Es importante el trabajo, es importante el compromiso, pero sobre todo la calidad de lo que tú vayas a entregar. La vicepresidencia ha mutado según su incumbente. ¿Cómo sería una vicepresidencia de Raquel Peña? ¿Se ha conversado cuáles serían sus funciones específicas con Luisa Binader? Yo soy muy respetuosa de lo que es la línea de dirección. Y Luisa Binader, como mi jefe inmediato, pues sabe que cuenta conmigo de acuerdo a toda la experiencia que yo llevo acumulada en mi vida productiva y personal, pero sobre todo en toda la capacitación y la formación que yo he venido recibiendo a lo largo de mi vida. Entonces, donde mi país me necesite, donde el acompañamiento mío hacia el próximo presidente Luis Binader también me necesite, pues yo estaré presta para dar lo mejor de mí en cualquiera de esas áreas. Tú sabes que yo me he desempeñado y de profesión, pues manejo todo lo que es el área de administración, finanzas, gestión, pero también la parte educativa. Y hoy en día, si tú te pones a pensar lo que es gestión, es aplicable a cualquier área en el gobierno nacional. Entonces, pues estamos esperando y planificando conjuntamente con Luisa Binader para nosotros poder conformar a aquel equipo que lo va a acompañar de una manera honesta, de una manera comprometida con el desarrollo de nuestro país. ¿Y la posibilidad de que Raquel Peña sea, por ejemplo, vicepresidenta de la República y ministra de Educación Superior? No, la verdad que no me desagrada. Y te repito lo mismo, o sea, estoy presta a servirle a mi país donde más me necesite. Y si es el Ministerio de Educación, pues lo abrazaré felizmente porque yo soy una abanderada de la educación. Y lo que más queremos es precisamente que se desarrolle la educación, porque la educación significa cambio de vida en aquel que tiene acceso a una educación de calidad, no solamente de esa persona, sino de todo su entorno. Entonces, para mí es neurálgico que nosotros finalmente podamos incidir en una educación de calidad para todos los dominicanos. Pero, ¿se ha explorado esa posibilidad en las conversaciones con Luisa Binader? No, definitivamente nosotros no hemos tocado, ni conmigo, ni con ninguna otra persona a nivel nacional, ningún puesto en específico. El único que yo realmente sé que ocuparé, si Dios quiere, y por el beneficio del voto de todos los dominicanos, es ser vicepresidenta de la República Dominicana. Hablábamos de educación. Usted declaró recientemente que el 4% por la educación, una cita textual, se convirtió en un negocio inmobiliario. ¿Por qué entiende que se ha convertido en un negocio inmobiliario y cuáles serían sus propuestas para cambiar esa realidad? Fíjate, Carolina, ese beneficio que hemos tenido de que finalmente hace unos años se está invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto en lo que es educación, pues eso no se ha transmitido de manera positiva en lo que es la calidad del nivel educativo de nuestros hijos, de nuestros nietos. Eso no es un secreto, porque los resultados de las diferentes pruebas que se hacen a nivel nacional e internacional, pues quedamos en unos puestos sumamente vergonzosos. Por tanto, nosotros hemos visto cómo sí se han fabricado y se han construido una cantidad de planteles escolares, pero sin embargo no se ha invertido en lo que es neurálgico para lograr el cambio. En cuanto a lo que es educación y es trabajar en la formación y capacitación debidamente de todos los profesores. En la medida que nuestros hijos, nuestros nietos, toda la población dominicana en las escuelas pudieran contar con profesores realmente capacitados, pues el resultado de esa educación será totalmente diferente. Pero también nosotros tenemos que invertir en lo que es una reformulación del currículum que ahora mismo nosotros estamos pues trabajando en las escuelas. Eso hay que trabajarlo totalmente, cambiarlo totalmente, porque hay que adecuarlo a los tiempos de hoy día con miras al futuro. Todo ha cambiado, no solamente por la pandemia desde antes, las materias y el contenido de esas materias en cada uno de esos cursos, pues tiene que cambiar de una manera radical. Y te voy a poner un ejemplo. Los niños desde los primeros cursos tienen que ser educados en lo que es el lenguaje de programación. Hoy en día tú puedes tener un doctorado, tú puedes tener una maestría, todo tipo de cursos. Sin embargo, si tú no manejas tecnología prácticamente, tú eres un analfabeto. Pero hay que empezar desde los primeros años de los niños. Para que eso nos vamos a dar cuenta cómo el resultado se hace más fácil y más positivo en miras a nosotros poder hacer que esos niños pues se enfrenten una realidad educativa que es la que va acorde a su formación. Quizás otra de las críticas más contundentes que han trascendido a los medios y que han sido hechas por usted de cara a cómo la política pública se ha llevado a cabo en el presente gobierno está lo que se ha hecho desde la vicepresidencia criticando a la actual incumbente porque según las declaraciones se ha avalido el tema de la política social para un asistencialismo. ¿En qué medida entiende, uno, que eso es subsanable de llegar a un próximo gobierno de Luis Abinader? ¿Y dos, si podría describir las razones por las cuales entiende que esa política social realmente se ha convertido en un tema asistencial? Fíjate, en este tiempo terrible de pandemia que ha azotado el mundo y la República Dominicana, pues nosotros mantener una posición de ser candidato, en este caso a la vicepresidencia, y también seguir en funciones, en este caso toca lo que es la asistencia social, pues no solamente en asistencia social, o sea, si usted va a ser candidato y usted está teniendo una función específica, lo que manda la ley es que usted tiene que pedir una licencia, un receso. Eso es lo que nosotros pues defendemos porque queremos ser cumplidores de la ley. Pero aparte de eso, cuando hablamos de la asistencia social, nosotros en un gobierno de Luis Abinader, pues lo vamos a llevar a que sea elevado a nivel de ley. ¿Por qué? Porque es lo único que a nosotros nos va a garantizar que la ejecución de esa política social, de esa asistencia social, nunca, bajo ningún partido político, sea politizado. Y se pueda garantizar que esos recursos que son importantes y necesarios, porque es un deber inclusive, es un derecho adquirido de la cantidad de población más vulnerable, que en un momento determinado de la vida de esas personas necesitan ser asistidas por el gobierno central. Porque sabemos que lamentablemente no contamos con un país en donde todas las instituciones funcionan debidamente, ni hay, por ejemplo, la cantidad de plazas de empleo suficiente para que todo el mundo se pueda ganar su vida. Entonces, hay muchos casos, muchísimos. En este caso en específico de la asistencia social que se está otorgando a gran parte del pueblo dominicano, nosotros estamos de acuerdo, no solamente con mantenerla. Hay casos específicos, hemos hecho un levantamiento, de que va a tener que ser duplicada o triplicada. Y el lapso de tiempo para el cual está establecido, sobre todo por esta época de emergencia, inclusive va a tener que ser extendida. De manera tal que nosotros sabemos, no por sensibilidad social, sino por un derecho adquirido de esa parte de la población que es vulnerable. Sin embargo, nosotros creemos que eso tiene que ser acompañado. Y eso tiene que ser acompañado de una manera seria, por una educación, por una capacitación, por una formación. Porque yo no te puedo a ti, que necesites una asistencia social, mantenerte con una limosna, porque ahí peligra lo que es el clientelismo. Y también peligra lo que es la dignidad tuya y de tu familia. Y también lo que es, yo llamaría, tronchar un posible desarrollo tuyo, de tus hijos y de tu familia. Sin embargo, si yo, conjuntamente con esa asistencia social, con esa ayuda que el gobierno te está dando, te doy las herramientas y las oportunidades para apoyar si hay algún tipo de emprendimiento tuyo, de tus hijos, de tu esposo, de cualquier miembro de la familia, pues a mediano, a corto plazo, vamos a garantizar que tu familia sigue evolucionando y no viva de generación en generación de una asistencia social. Y eso lo que significa es vivir en lo que es el nivel más bajo de una miseria y de una forma no dignificante para un ser humano. Por eso es que a mí me gusta este trabajo, porque cuando hablaba de ese tipo de política social, política de protección y la línea fina que tiene frente al tema del asistencialismo con la actual vicepresidenta, ella hablaba de que una de las formas para evitar que esa línea se cruce y que ella comentaba se había puesto en marcha desde la vicepresidencia era incluir un sinnúmero de condiciones y asegurar que se cumpliese. Pero ahora, en lo que usted menciona, habla de pasarlo a ley. Y yo creo que son dos enfoques que son distintos y que nos dejan ver cómo cada quien aborde el tema. Es cierto que el tema de devolverlo a una ley podría reducir la posibilidad discrecional de la propia administración porque viene a obligar a la administración. Y naturalmente, si esa ley permite sanciones, entonces podría quedar menos margen. ¿Tienen un proyecto de ley? ¿Tienen pensado sanciones específicas? ¿Han diseñado algún tipo de marco regulatorio legislativo sobre eso? Sí, existe. Dentro del plan de gobierno existe el proyecto de ley completo. Es un proyecto de ley precioso, lindísimo, porque a través, como bien tú dices, de ya elevarlo a ley, pues nosotros vamos a poder tener mayor control y sobre todo tener las sanciones debidas y va en beneficio es del pueblo, porque al tener entonces esa ley regulatoria, pues quien es beneficiado por un beneficio social, una asistencia social, pues va a saber, ok, yo estoy recibiendo esto, pero yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, tengo tres niños dentro del marco regulatorio para yo poder ser beneficiada con esa asistencia social, yo tengo que cumplir con que mis niños vayan debidamente todos los días a la escuela. Entonces, eso va en beneficio de elevar la calidad de vida de toda esa familia, pero yo no creo en que es beneficioso, o sea, mantener esa asistencia social sin que realmente vaya inmediatamente acompañada de lo que hemos hablado para garantizar el desarrollo y el progreso de ese ser humano. Es en beneficio del ser humano que iría todo ese proyecto de ley en asistencia social. Hablando de protección social, asistencialismo y todas estas cosas, coméntenos un poco acerca de la ruta solidaria, sus objetivos, cómo va, cómo se proyecta este esfuerzo que ahora es de campaña, pero quizás en un próximo gobierno podría extenderse hacia una política pública específica. ¿Cuál es el futuro y el presente de la ruta solidaria? La ruta solidaria es un programa que Luis Abinader, fue idea de Luis Abinader, al ver esta situación de pandemia, pues dijo, lo primero es la salud, y dentro de la salud, nosotros tenemos que ver también cuáles consecuencias ha traído la pandemia que nos está afectando. Y por eso se diseñó lo que es la ruta solidaria, la cual consiste en nosotros asistir a cada rincón de la República Dominicana, tanto Luis Abinader por una región como yo por otra. Y ya prácticamente hemos caminado en esa ruta solidaria la totalidad del territorio nacional. Nosotros vamos y llevamos medicinas, kits, bolsas de alimentos y también una cantidad de materiales de protección y equipo de protección para evitar el contagio del coronavirus. Pero, ¿cómo hacemos eso? Nosotros vamos a las diferentes iglesias de todos los pueblos, los municipios, las provincias, y se lo entregamos a los líderes religiosos y a los líderes también comunitarios, para que sea a través de ellos, ¿quién mejor que ellos, Carolina, conoce cuáles son las familias más pobres y vulnerables de esas comunidades? ¿Son ellos? Ah, pero una advertencia también que es bueno aclarar. Ninguna de esas donaciones, de esas entregas, no tiene ningún tipo de identificación que es ni del PRM, ni de Raquel Peña, ni de Luis Abinader. Eso es algo que usted le ha criticado a la campaña contraria. Totalmente, porque eso es indignante. En el 2020 nosotros todavía ver eso, o sea, realmente a mí me indigna, me entristece que yo te entregue una funda de pan, sabiendo yo que tienes hambre, porque estamos viviendo una situación difícil, y sin la situación difícil hay mucha gente con hambre. Entonces, yo te estoy entregando eso, pero mira la cara que está ahí. Tú me tienes que pagar, entonces no te estoy regalando, me vas a pagar con tu voto. Entonces, a través de estos líderes de las diferentes iglesias y líderes comunitarios, ellos, nosotros llegamos a las iglesias, llegamos a los hospitales y entregamos lo que vamos a entregar. Nunca le he visto el rostro a nadie que va a ser beneficiado por esas entregas. De esa manera, nosotros nos quedamos tranquilos de que la dignidad del dominicano empobrecido, hambriento, no va a ser perjudicado. Entonces, eso hay que cuidarlo, porque nosotros tenemos que desarrollarnos como pueblo, como República Dominicana, y eso para mí es totalmente indignante. Terminamos nosotros también llevando un mensaje a esos líderes que están pasando también mucho trabajo, porque a ellos se les caen todos los problemas de toda la comunidad. Entonces, bueno, pues le vamos a llevar un mensaje de fe, de esperanza, de fortaleza en estos momentos terribles, porque hay que ponerse también en los pies de todos esos líderes comunitarios la cantidad de problemas que le deben llegar a diario con las situaciones difíciles de los dominicanos. Entonces, la verdad es, Carolina, que esta ruta solidaria nos ha dado a nosotros una oportunidad preciosa de caminar el país entero. y ahora que estamos en tiempo de campaña, nosotros, de todas las reflexiones que hemos recibido ahora con el tema de coronavirus, pues lograr también ver en qué medida en las futuras campañas políticas en la República Dominicana se cambia la manera de hacerlas. Duele en el alma un país pobre como el nuestro saber cuántos miles de millones de pesos se gastan en afiches, se gastan en caravanas, se gastan en músicas y todo ese tipo de cosas. Ahora, gran parte de ese dinero se está invirtiendo en medicina, se está invirtiendo en alimentos, se está invirtiendo en mascarillas. Ojalá no esperemos otra pandemia en las próximas elecciones para también nosotros modificar la forma de hacer campaña política. Porque estoy de acuerdo. Para garantizar la democracia, sabemos que todo esto es un proceso para llegar a lo que son las elecciones, pero vamos a hacerla de otra manera. Vamos a no gastar tanto dinero en esto y vamos entonces, si hay una cantidad de fondos específicos que vengan desde la Junta Central Electoral, pues vamos a disminuir esos fondos para cada partido político. Y es verdad, necesitan recibir esos fondos, pero no en esa magnitud y que el propósito sea otro. No afiches que al otro día, en este caso, el 6 de julio, ustedes saben que no van a servir absolutamente para nada. O sea, que usted está planteando que se les reduzcan los fondos a su propio partido. Totalmente, totalmente. Y que el uso, inclusive, de los fondos que reciba cada partido político sea en otra vía. Yo estoy segura que si se planifica, si se diagrama otro tipo de campaña política, el pueblo lo va a valorar. No es lo mismo que yo te lleve una gorra que está carísima, con el nombre mío yo tengo gorras, no te voy a decir que no, pero no en la cantidad que quizás en otro momento de una campaña política se hubiera invertido. Parte de esas gorras ya no son gorras, son alimentos que ya hemos ido entregando en todo el territorio nacional. Eso es un mensaje muy claro. Hablando de campaña en tiempos de pandemia, hablemos del hospital, como le dice la gente, el hospital de Abinader. Una parte de las autoridades reportaron que se había inundado y fue usted quien salió a desmentir esas informaciones acerca de que se había llenado de agua el hospital. ¿Cuáles son los detalles acerca de ese supuesto acontecimiento? Y en segundo lugar, ¿por qué cree que de no haber ocurrido se dice algo así desde las autoridades? Esa es una campaña sucia de varios de los funcionarios y candidatos a diputados y a senadores de toda esa zona. Eso duele en el alma. Fíjate, Carolina, en Villavasquez tiene tres años que no tienen hospital. no temporal como ese, no. No tienen hospital. O sea, hay una persona que se enferma y tienen que salir en una camioneta, en lo que es, en el medio que tengan para el pueblo más cercano. Entonces, no tienen hospital. Encima de que no tienen hospital, critican el que ya nosotros, en este caso, Luis Abinader, donó, que en su inicio era para hacerle frente a la cantidad de pacientes que estuvieran infectados de COVID-19. El mismo gobierno nos pide a nosotros que hagamos dos pabellones, uno para COVID-19 y otro para atender a los pacientes de toda esa comunidad de Villavasquez que se enfermaran porque no tienen hace tres años. Entonces, cuando nosotros fuimos a hacer el levantamiento de poder instalar ese hospital, pues inmediatamente, pues de la mano con el Servicio Nacional de Salud y también con el Ministerio de Salud, fueron ellos quienes dijeron dónde íbamos a instalarlo. Nos tomamos un día entero de planificación como debe ser. O sea, el terreno, el solar lo decidió el Ministerio de Salud. Y es de ellos. ¿Qué pasa? Nosotros, a través del alcalde de Villa Vásquez, que pertenece al Partido Revolucionario Moderno y es de allá, quién mejor que él. Entonces, le preguntamos a él, digo, ¿está bien el terreno? Más los ingenieros de nosotros nos dicen, aquí se inunda cuando llueve, pero aquí casi no llueve. Muy bien. Le digo a las autoridades, se inunda, pero casi no llueve. No, 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 vamos a hacerlo ahí. Perfecto. ¿Qué hicimos? Tomamos las medidas de precaución y subimos lo suficiente para que cuando cayera un aguacero de eso no se inundara. Efectivamente. Ellos lo que están utilizando es la realidad que esa zona se inunda, se inundó afuera, pero adentro no entró una gota de agua y no sé si tú tuviste la oportunidad de ver que yo subí dos videos en donde ahí no habían camas bollando. Había agua afuera y luego ya había corrido, porque es verdad, corre agua, pero por fuera, no adentro, porque nosotros previendo esa realidad que nos dijo gente del lugar, específicamente el alcalde, lo hicimos así. Pero yo quiero anotar algo, porque hay que ser honestos y decir la verdad. En este caso, las autoridades del Servicio Nacional de Salud, encabezado por su director, el licenciado Chanel Rosa, nosotros lo único que tenemos para ese señor es agradecimiento como dominicanos. Ese señor trabajó con nosotros como un dominicano, independientemente que él sea actualmente funcionario público de un partido contrario a nosotros. Ese es el patriotismo que nosotros abogamos y ese es el cambio que nosotros abogamos. Y lo logramos. Tanto el de La Vega se realizó, inclusive se instaló en tiempos récord como este de Villa Vásquez. Los que atacaron la inundación que no fue real son precisamente, que ni quiero nombrar sus nombres, porque todo el mundo lo sabe, un candidato a senador y otro candidato a diputados y a actuales diputados y senadores de la zona. Pero realmente no se inundó, sino que lo utilizaron también como una campaña política sucia. Chanel Rosa es un ser humano excepcional. Es un muy buen funcionario además. De verdad que sí. Eso demuestra que para ser buen funcionario hay que ser buena persona primero. Es que esa es la relación real, o sea, tú primero tienes que ser una persona, una buena persona, porque entonces a raíz de eso, de tu esencia, tú vas a lograr ser bueno en todas las áreas en las cuales te toque desarrollar. Le quería preguntar, ahora que mencionaba el tema de la campaña sucia, en qué medida y de qué forma ha sentido el tema de la campaña sucia, porque recuerdo que circuló una foto de su familia, incluyendo su esposo fallecido, les reitero mis condolencias, que se sacó de contexto como si había sido actual y usted hizo un llamado a recoger un poco las garras de la campaña sucia durante la contienda. Entonces, ¿en qué medida y con cuáles ejemplos? Menciono ese, porque es el que recuerdo, ha sentido que el partido contrario ha adoptado prácticas de campaña sucia durante esta contienda electoral del 2020. Fíjate, yo realmente cuando entré a la campaña política y acepté ser la compañera de boleta de Luis Abinader, pues hablé con mis hijos y uno de los temas que hablamos fue eso, a lo que uno se expone, sobre todo cuando tú vienes de una familia bastante discreta y no pública, ¿verdad? Entonces, bueno, pues uno se expone a este tipo de cosas, pero específicamente, Carolina, ese caso que tú mencionas, a mí me dolió mucho porque se pueden inventar cualquier cosa de nosotros que estamos vivos y me va a doler también, pero, o sea, llegar a esa magnitud y asegurarlo varias veces de que mi esposo y yo, mi esposo en ese momento tenía cuatro o cinco meses de muerto, publicar una foto que nosotros estábamos en esa boda, o sea, para decir entonces que al otro día yo fui a votar y como en esa boda salieron varias personas contagiadas, que yo también fui a contagiar a una urna electoral, o sea, es muy feo, yo me sentí tan atrasada como en una época del paleolítico superior en donde yo digo pero ven acá, yo estoy precisamente aquí incursionando en la política porque yo quiero adesentar cómo se hace la política, cómo se gobierna en mi país y sobre todo respetar al otro ser humano, entonces, eso no es posible que siga sucediendo en nuestro país y yo quisiera de una vez y por todas que entre los políticos y ahora me incluyo, pues nosotros podamos sentarnos a discutir cuáles son las propuestas, cuáles son los puntos de vista que nosotros tenemos para enfrentar los diferentes retos y problemas de nuestro país con una cantidad de mujeres y hombres preparados, capacitados y con toda la buena voluntad que yo sé que nos van a acompañar para poder salir hacia adelante, pero qué hermoso fuera que yo me pudiera sentar con la otra persona del otro partido político que maneja los mismos temas que yo, quién sabe si la fórmula por ejemplo para resolver una situación ni es la mía ni es la de la otra persona pero es una que fuera complementaria entre lo que la otra persona propone y la mía y si soy yo si Dios quiere que gano el 5 de julio lo voy a implementar y le voy a dar el crédito así como se lo di públicamente al licenciado Chanel Rosa eso es lo que realmente necesitamos primero tú decías algo muy verdadero hay que ser buena persona pero segundo también nosotros tenemos que ser humildes para poder admitir que las ideas las propuestas la capacidad en un tema determinado es mejor del otro pues vamos a aplicarla acompáñame en algún momento usted mencionó en una entrevista que en un gobierno del partido revolucionario moderno no habrá borrón y cuenta nueva eso es una declaración muy complicada a los fines de alianza en una contienda que parece no estar definida en términos de primera o segunda vuelta le preocuparía que llegar así decididos en ese sentido le pueda costar las elecciones fíjate tú sabes que la campaña sucia y el tipo de entrevistas que muchas veces se hacen es buscando cómo hacer que tú digas una cosa de la forma en como el otro quiere que la digas yo hablé de que tiene que existir en la República Dominicana una separación de poderes en donde el poder judicial tenga totalmente plena libertad y que tanto Luis Abinader como yo como vicepresidenta él como presidente el poder de nosotros es limitado es el poder ejecutivo entonces el poder judicial es que va a tener todo el poder precisamente para poder aplicar de manera libre e independiente las leyes que están en la constitución dominicana y de igual manera para todos los dominicanos lo que pasa es que esa frase se hizo muy popular hace muchísimos años con otros gobiernos y me da pena de la miopía de la miopía de muchos entrevistadores y periodistas que entonces tergiversan la realidad de un paso de avance que es lo que uno está proponiendo una libertad del poder judicial entonces eso fue lo que realmente yo expresé es independiente la justicia fíjate para mí ahora mismo no es independiente porque nada más tenemos nosotros que ver una cantidad de casos específicos que la verdad es que sin uno manejar todo el tema de la justicia pero a veces quieren inclusive jugar con la inteligencia ajena y eso realmente da mucha pena no nosotros no podemos seguir en esa línea nosotros tenemos que lograr esa independencia judicial así como el poder ejecutivo tiene también su independencia y el legislativo también tres críticas fundamentales de Raquel Peña como candidata a la vicepresidencia al gobierno actual la crítica mayor que yo pueda hacerle al gobierno es que el punto central de todas las políticas públicas que se deben implementar tiene que ser el ser humano el nosotros trabajar el que ellos trabajen para el servicio de todo el pueblo dominicano y por ende que se trabaje de una manera seria y honesta en lo que es la aplicación de las políticas públicas por ejemplo en lo que es el sector salud nosotros ahora con la pandemia hemos nosotros visto como ha salido a flote la debilidad del sistema de salud entonces una crítica es la baja inversión en lo que es el sistema de salud de la República Dominicana y otra crítica es que ese 4% que se dedica a invertirse en la educación tiene que ser bien invertido en lo que realmente esas herramientas que ya mencionamos anteriormente pueda provocar una mejora contundente en la calidad de la educación que reciben nuestros muchachos nuestros hijos y una tercera crítica también es definitivamente que aquí se tiene de una vez y por todas que poder proveer poder suministrar un ambiente de inversión real sin burocracia tanto de inversión extranjera como de inversión nacional porque eso lo que se va a traducir es en nosotros poder atraer esa inversión y poder producir la cantidad de plazas de empleos que tanto necesita la República Dominicana pero yo te pongo un ejemplo ahí viene un inversionista extranjero y quiere instalarse en la República Dominicana y la dichosa ventanilla única que tanto se ha mencionado y tan bonito que suena pues eso no funciona o sea hay una burocracia que no permite que las inversiones fluyan y sean atractivas a nivel internacional entonces aumentaría a pesar de la rigidez del presupuesto un gobierno del PRM la inversión en políticas sociales puntualmente en educación y en salud en educación no en educación ya tenemos nosotros la inversión el monto dentro del presupuesto que lo que tiene que ser es definitivamente mejor enfocado ahora en salud sí en salud es necesario pero lo que nosotros realmente estamos propiciando aún sabiendo la situación actual y con el presupuesto la rigidez del presupuesto nosotros tenemos que reenfocar las diferentes partidas de las diferentes instancias y ministerios a lo que ahora mismo realmente se está necesitando y eso está contemplado ya nosotros tenemos el plan dentro del plan de gobierno y sabemos de dónde nosotros vamos a redistribuir a reenfocar el presupuesto nacional para poder complementar la cantidad de fondos necesarios para lo que es el sistema de salud nosotros no podemos seguir jugando con la salud del dominicano y no la salud cuando ya el dominicano está enfermo estamos hablando y en el plan de gobierno está contemplado lo que es la salud preventiva y para eso también podemos seguir hablando porque por ejemplo lo que es el servicio de agua potable eso va directamente a lo que es la situación de salud negativa en muchos de los pueblos municipios de nuestro país inclusive de nuestras ciudades si tú no cuentas con agua en algún momento más temprano que tarde te vas a enfermar porque una cosa es consecuencia de la otra vamos a trabajar en lo que es también nosotros poder llevarle agua potable de calidad a todo el pueblo dominicano a cada rincón de la República Dominicana y eso va a llevar a un efecto multiplicador positivo en nosotros poder también incidir en la baja de enfermedades en la República Dominicana ¿Cuál es su visión de cómo debe de ser conducida la economía dominicana? Puntualmente en un gobierno de Luisa Binader y Raquel Peña ¿Cuáles serían las tres prioridades de la economía? Nosotros tenemos que garantizar una estabilidad macroeconómica que entonces permita que el sector productivo nacional pues pueda cumplir con los planes la planificación que tiene y el presupuesto que tiene una estabilidad macroeconómica que es lo que nosotros vamos a garantizar pues va a permitir también que las inversiones extranjeras pues vengan vengan al país de una manera confiable y de una manera segura sabiendo que su rentabilidad no va a ser afectada por un movimiento de lo que es la no estabilidad macroeconómica pero también nosotros tenemos que garantizar que impuestos internos funcionen de la manera que tiene que funcionar no cobrando más a quien ya paga sino realmente siendo equitativo y siendo justo en lo que es el cobro de los impuestos pero al mismo tiempo nosotros tenemos que hacer énfasis en que entonces la recolección de esos impuestos pues se le devuelva al pueblo dominicano en los servicios básicos en los servicios seguros que tiene que proveer el gobierno central a todos los los ciudadanos de un país Hablando de servicios básicos que tiene que proveer el gobierno y recordando lo que usted mencionaba anteriormente de que el propio gobierno pidió que el hospital de Abinader como se conoce en el país se dividiese en dos pabellones uno para COVID y otro para pacientes normales esa anécdota que usted planteaba de la solicitud del gobierno entra en contradicción con algunas declaraciones del PRM de que el gobierno ha puesto trabas para la construcción del hospital ¿ha puesto trabas el gobierno a pesar de haber solicitado ese segundo pabellón? Exactamente ahí sale la contradicción pusieron trabas en el hospital de la vega fíjate lo primero fue nosotros lo que le ofrecimos fue yo no sé si ustedes recuerdan al inicio de la pandemia la primera ciudad impactada de manera negativa fue San Francisco de Macorís y había un caos no había cama suficiente en los hospitales de allá y de ahí fue que surgió como en los grandes inclusive los grandes países eso es lo que se estila el poder instalar rápidamente ese tipo de hospital temporal pues Luis se acercó al gobierno y le dijo nosotros estamos dispuestos lo donamos para San Francisco de Macorís pero no sé por qué no quisieron nunca y finalmente aceptaron que fuera en la ciudad de la vega pero aún así luego de nosotros terminar totalmente la instalación en la vega pues de parte del Ministerio de Salud pues se negaban realmente a que se le diera el uso debido al hospital entonces ahí hubo realmente ese bloqueo sin embargo ese bloqueo salió por un sinnúmero de cosas que no eran reales porque estaban pidiendo una serie de requerimientos luego que ya nosotros instalamos que no estaban previstos en el plano original que ellos nos firmaron a nosotros porque nosotros por supuesto lo que vamos es lo que fuimos fue a colaborar los entes regulatorios y gobiernos son ellos por eso le solicitamos tanto al Ministerio de Salud como al Servicio Nacional de Salud que nos dijera cuáles eran los requerimientos y en base a eso hicimos la instalación quedó tan bien que como bien tú expresas al cabo de un mes o menos de un mes nos solicitan el segundo entonces ahí quedó descubierto que realmente las cosas nosotros la hicimos bien pero que algún tipo de bloqueo que hubo y ruido era realmente politizando el tema salud ¿qué opinión le merece el caso de Brecht y la forma en la que se ha llevado a cabo tanto la investigación como el proceso? ahí realmente yo vuelvo a hacer hincapié en que nosotros tenemos que contar con una libertad judicial o sea que definitivamente quien se tiene que encargar de investigar y de aplicar todo el rigor de la ley tiene que ser el poder judicial ahí inclusive ni Luisa Binader ni Raquel Peña tenemos absolutamente nada que opinar porque lo de nosotros es el poder ejecutivo entonces si empezamos a opinar desde ahora ya hay injerencia ¿entiendes? entonces eso hay que dejárselo al poder judicial que realmente ahonden y busquen qué es lo que ahí hay ellos tienen todos los expedientes y que se aplique la ley pero ahí hay un tema porque por lo menos hasta ahora el ministerio público lo encabeza el procurador general de la república y según la constitución la figura del procurador general de la república es de libre nombramiento y remoción por parte del presidente por lo tanto de llegar a ser gobierno Luisa Binader tendría en sus manos el control político directo sobre quien acusa en un caso de corrupción como es el caso de Brecht entonces bueno lo decide el juez pero lo promueve el propio ejecutivo mira la idea que nosotros tenemos y que la vamos a ejecutar es la siguiente si es verdad todo lo que tú dices así es que está establecido y así es que se debe nombrar y debe pero qué pasa nosotros vamos a añadir para no tener que hacer ningún tipo de modificación porque si nos llevamos de eso nunca se hace nada una especie de normativa extra en la cual tendrá que participar la sociedad civil gente que realmente goce de una credibilidad a nivel nacional para que sea si se puede llamar así el asesor del poder ejecutivo en esa materia pero irá con un poder inclusive normativo más allá de asesor porque será quien va a tener ese equipo de hombres y mujeres va a tener ese comité va a tener la última palabra de quien realmente es que debe ocupar por ejemplo ese puesto de procurador ese comité que haría presentaría una terna a la presidencia exactamente una terna a la presidencia y se puede hacer mira Carolina cuando uno quiere hacer las cosas de manera diáfana y que realmente las cosas fluyan y que tenga credibilidad a nivel nacional se puede porque aquí lo que más tenemos son gente prestante gente realmente con mucha autoridad moral para ocupar por ejemplo formar parte de ese comité y yo estoy segura que nada más con eso toda la población va a aplaudirlo hablando de reforma constitucional cuál es su posición sobre la reelección la reelección tenemos nosotros que ser realmente bueno pues lo que dice la constitución pues nosotros tenemos que cumplirla hasta tanto esa sí es verdad que debiera ser entonces modificada si no estuviéramos de acuerdo pero yo considero que con dos periodos consecutivos es suficiente para que un líder pues pueda ejecutar sus ideas que van en beneficio y en desarrollo de la nación sin embargo cuando yo veo que se aferran tanto a una reelección luego de dos periodos pues entonces algo caminó mal y que caminó mal o tú no dejaste muy bien institucionalizado el país que tú crees que si te vas te lo llegas a creer se va a caer el país o si se va a tu partido se va a caer el país entonces si sucede así estás pensando así es porque lo has hecho muy mal porque hoy en día en lo que es la gerencia moderna y todo lo que nosotros conocemos es que desde el primer día que yo trabajo en una función específica yo lo que busco es conformar un equipo el cual yo sirva no solamente de jefa sino de inspirador para que en un momento determinado todo ese equipo alrededor mío se empodere tanto se capacite tanto que el día que yo falte ya sea porque no puedo volverme a reelegir o porque realmente Dios me mandó a buscar somos hijos de la muerte no se me caiga la institución no se me caiga el país no se me caiga mi empresa esa es la verdadera gerencia de un futuro que hoy en día es el que tenemos que aplicar eso mismo es para los presidentes de la república nosotros dos periodos y no más ¿qué podemos esperar de los primeros 100 días de gobierno de Luisa Binader y Raquel Peña? mucho mucho nosotros estamos ahora en una situación especial mundial y nacional la gente no espera más entonces vuelvo y te digo con pequeñas cosas que lo único que hace falta son decisiones claras vamos a lograr muchos cambios que toda la ciudadanía está anhelando y esperando hablemos puntualmente de algunas iniciativas que se tienen pensadas para esos 100 días que concretamente vamos a ver anunciado que concretamente vamos a ver mostrado tras esos 3 meses y algo que representan los 100 días de gobierno mira lo primero es nosotros vamos a trabajar y ya empezamos a trabajar y ya lo tenemos plasmado pero lo empezamos inclusive a dar pinceladas de que la gente vaya conociendo nosotros vamos a trabajar en un plan nacional de emergencia para apoyar la competitividad de todo el tren productivo nacional y eso es una belleza para no decirte otra cosa ante esta situación ustedes saben que la gran mayoría del comercio de los empresarios de las industrias pues han sufrido situaciones muy difíciles económicamente hablando entonces hay que ir en auxilio pero urgente de que nosotros podamos fortalecer yo creo mucho que en situaciones difíciles es donde el reto se hace mayor y tú puedes inclusive impulsarte e ir más allá donde mucha gente ve fracasos este tipo de pandemia tendré que cerrar yo veo nosotros Luis y yo vemos oportunidad y consiste en que nosotros vamos a relanzar todo el tren productivo de la mano de cada sector tenemos el proyecto completo y ahora y ya empezamos inclusive con una serie de cumbres en la Unión Nacional para nosotros ir y conversar con cada gremio empresarial cada gremio industrial y saber cuáles son esas necesidades puntuales que van a ser la diferencia para que ellos puedan fortalecerse ser más competitivos y puedan ser entonces los que puedan suplir las necesidades nacionales pero no me quedo ahí sino fortalecerlos tanto que ellos puedan convertirse en grandes exportadores de sus productos de sus servicios por eso no sé si ustedes han podido ver si tú has podido ver una campaña que nosotros hemos lanzado de Consúme lo Nuestro inmediatamente inició esto pues nosotros lanzamos esa campaña de Consúme lo Nuestro que va entonces enlazado con el plan de emergencia de competitividad que te estoy diciendo en la medida que nosotros como dominicanos podamos consumir los productos nacionales y dejar de consumir muchos productos extranjeros que aquí también lo estamos pues produciendo con muy buena calidad vamos a hacer un efecto multiplicador positivo en la economía y en el tren productivo nacional ya le formule esta pregunta en otro espacio en el que coincidimos pero es una pregunta que nos suele faltar aquí que es acerca de cuál es su posición sobre las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo fíjate para mí el embarazo es vida pero es vida de la mujer de la mamá y del niño entonces yo soy pro vida eso es esa es mi posición sin embargo yo insisto en que nosotros podemos sentarnos a conversar cuáles son las interioridades los detalles de cada una de esas causales porque cuando nos sentamos en una mesa de discusión aunque mi posición mis valores mi crianza es pro vida pues ahí nosotros sobre la mesa tenemos la oportunidad de ver realmente qué es lo que conviene para la mujer dominicana y para ese bebé que tenemos que proteger tanto al bebé como a la mujer dominicana pero hay que analizar eso es un tema sumamente delicado aunque la posición mía sigue siendo que soy pro vida pero en todos los temas aunque sean neurálgicos siempre siempre tenemos que estar abiertos a escuchar la otra campana porque muchas veces nos cerramos por desconocimiento no está cerrada no imposible aún la iglesia católica en otros temas no solamente ese es la la más liberal en el sentido de que ya gracias a Dios no hay tabúes o sea nos sentamos con la iglesia católica y ya cualquier líder de la iglesia católica te habla te explica y tú logras realmente entender cuál es la posición por ejemplo de la iglesia católica de la iglesia evangélica y de cualquier tipo de grupos específicos entonces en este en el 2020 no nos podemos cerrar hablar absolutamente de ningún tema cuando tú te cierras Carolina hablar de un tema yo siento que hay una miopía de vida entonces aunque yo soy pro vida en este tema definitivamente hay que tener la mentalidad abierta para sentarnos hablar y buscar lo mejor que sea para la mujer en ese momento hablemos del tema de la violencia machista en el país cómo ve el tema de los feminicidios de cara a una posible política pública que proteja a la mujer de la violencia mira ahí hay que hacer ahí hay que enfrentarlo de una manera integral eso tiene que ser enfrentado como un eje transversal eso no se puede ver por eso es que no se ha disminuido ni se ha resuelto eso se ha trabajado como si fuera una isla aparte y qué pasa todas las instancias del gobierno tanto del gobierno como privada como las iglesias como los centros comunitarios inciden de una manera directa en ese tema ahí nosotros tenemos que involucrar a Conani por ejemplo pero ahí nosotros tenemos que involucrar al ministerio de la mujer ahí nosotros tenemos que involucrar al ministerio de salud ahí nosotros tenemos que involucrar al despacho de la primera dama a la vicepresidencia al presidente es a todo el mundo es como un eje transversal que hay que trabajar por supuesto al ministerio público al poder judicial al poder legislativo hay que revisar las leyes que realmente existen o las que no existen que vienen en protección de la mujer para que se erradique de una vez y por todas pero hay que trabajar también con el MINER con el ministerio de educación y con el ministerio de educación superior también porque por donde tiene que empezarse todo aquello es por la educación básica de los niños y las niñas para que aprendan a respetar al otro como ser humano y a respetarse uno mismo entonces es trabajarlo es un problema que hay que amarrarlo hay que abrazarlo y buscarle una solución pero integral y créeme que también con voluntad y el concurso de todos esos ministerios y entidades y direcciones lo vamos a lograr vamos a hablar de política partidaria y contienda electoral del 2020 usted ha reseñado la relación de su familia con la familia del expresidente Hipólito Mejía representa usted en la boleta de Luisa Binader la facción de Hipólito Mejía yo represento al país entero porque aunque don Hipólito era como un hermano para mi papá pero también don Rafael el papá de Luis entonces en mi casa realmente lo que siempre hubo de parte de mi papá fue ese apoyo de bienvenida de invitación a muchos hombres y mujeres valiosas de la República Dominicana donde tenían un pensamiento democrático yo te puedo hablar de un Peña Gómez por ejemplo entonces yo en aquella época yo pequeñita me quedaba ahí al lado de mi papá escuchando todas esas ideas todas esas iniciativas que iban en pro y ni siquiera se hablaba hasta de partidos políticos específicos sino en pro de cómo garantizar una verdadera democracia a través de los años ya que veníamos de situaciones muy difíciles desde Trujillo y se hablaba de todo aquello entonces yo me me empapé de todo esto pero yo no represento ninguna facción en específico yo represento a todo el pueblo dominicano y este proyecto que es el proyecto de cambio y de esperanza para nosotros poder lograr esa democracia y garantizarla por muchos años y la vida completa de la República Dominicana pero también nosotros lograr el cambio en cómo gobernar a nuestro país cómo servirle al pueblo de nuestro país para lograr elevar el nivel de calidad de vida de todos los dominicanos sin el dulcito que se le agrega los números cuando se le pregunta a una persona de un partido particular realmente cómo están los números de cara a las elecciones que se celebrarán dentro de poco ya 45 días si ayer nosotros sostuvimos una reunión en donde nos presentaron dos de las compañías que siempre nos hacen encuestas a nosotros y entre las dos nosotros lo que se arrojó fue que nosotros ganamos en la primera vuelta al día de hoy si las elecciones hubieran sido ayer con un 53.7% con una diferencia nosotros eso es solamente el PRM sin sumar los partidos aliados que realmente nos están apoyando a nosotros entonces la verdad que los números para nosotros están muy cómodos pero nosotros tenemos una característica tanto Luis como yo y todo el equipo que está trabajando en esta campaña política y es que mientras más alto nosotros estamos y así nos desenvolvemos en nuestra vida más trabajamos nosotros hasta el último día que es el 5 de julio si Dios quiere y no le preocupa la abstención sí pero cuando hablamos de preocupación nosotros nos ocupamos y en ese sentido pues nosotros estamos informando a toda la ciudadanía debidamente de que no hay miedo para ir a votar si se va debidamente protegidos con su mascarilla y guardando el verdadero distanciamiento social eso no solamente nosotros lo hemos venido hablando para que vayan a votar el día 5 sino para que protejan su salud desde el primer día que empezó esta terrible pandemia y hay algo que a nosotros sí nos tiene muy tranquilos y es que hace mucho Carolina ya el pueblo dominicano dijo no quiero más seguir en este rumbo y decidió un cambio entonces se va a dar un fenómeno impresionante y es que la victoria de Luis Abinader va a ser histórico en cuanto a la cantidad de votación que nosotros vamos a arrojar el día 5 de julio a favor de Luis Abinader yo quiero resaltar algo con relación también a la mujer y a la votación hace apenas increíblemente 78 años que la primera mujer dominicana las primeras mil pudieron ejercer su derecho al voto eso fue en el 1942 nosotros hemos hecho un llamado a todas las mujeres dominicanas porque eso es parte de seguir fortaleciéndonos nosotros como mujeres y tenemos que ir a las urnas las mujeres a votar este próximo 5 de julio para honrar esa hazaña que sabrá Dios todas las vicisitudes que tuvieron que pasar esas primeras mil mujeres que votaron en el año 1942 entonces cada día más lo que yo aspiro como mujeres que nosotros podamos contar con una mayor cantidad y porcentaje de mujeres que vayan a ejercer su derecho al voto eso la verdad es que es un paso adelante de lo que es el empoderamiento de la mujer para que de una vez y por todas la mujer dominicana no permita que nadie elija por ellas sino que ellas elijan quienes quieren que rijan y dirijan el país ¿hay negociaciones concretas ya establecidas entre el PRM y la fuerza del pueblo de cara a una posible segunda vuelta? no no hay esa negociación pero esa posición de Leonel Fernández lo describe muy bien a él ese señor es para mí brillante es una persona sumamente inteligente es una persona que te hace un análisis con los elementos que tiene y eso que él externó que él expresó es precisamente fruto de ese análisis simple y sencillo que él hizo que todo dominicano pues finalmente entiende entonces Leonel Fernández está muy claro en la ruta que él mismo asumió que decidió salirse del partido de la liberación dominicana su partido entonces que mejor mensaje está mandando Leonel Fernández al pueblo dominicano ¿qué ha sido lo más satisfactorio y lo más doloroso de su incorporación en la política? lo más satisfactorio es yo sentirme realmente sumamente útil para mi patria yo siento que esta labor que yo estoy realizando ahora mismo ya no es de una rentabilidad de una empresa es una rentabilidad precisamente de garantizar la democracia de la República Dominicana así como nosotros salvaguardamos lo que es la salud tomando como tema principal cuando empezó la pandemia que nos cuidemos para que menos personas se infectaran y menos todavía pues murieran así también nosotros tenemos que salvaguardar la democracia de la República Dominicana y de la única manera que nosotros salvaguardamos la democracia de la República Dominicana es yendo a votar en masa el próximo 5 de julio en lo que nosotros hemos llamado hemos denominado la celebración de la gran fiesta patriótica que es donde en las urnas depositando tu voto tus robusteces lo que es la democracia de la República Dominicana eso fue lo que para mí el sentir más me enorgullece y no importa el cansancio un día más que otro por una ruta larga o mucho trabajo ese día pues eso pasa a segundo plano eso realmente me da mucha satisfacción ¿y lo más doloroso o lo más angustioso? claro bueno lo más angustioso ha sido pues nosotros ver de cerca nunca hemos vivido ajena a lo que es la realidad de la República Dominicana pero no te puedo mentir o sea no es lo mismo tu leer en los periódicos que tu realmente caminar andar por cada rincón el más remoto en lejanía por ejemplo de la República Dominicana es imposible por ejemplo nosotros acabamos de llegar del sur profundo Elías Piña la provincia de Elías Piña sigue siendo la provincia más pobre de la República Dominicana y todas esas provincias aledañas es imposible que nosotros podamos yo no podía creer que hay una pobreza extrema en todas esas provincias y lo peor es sin esperanza y la esperanza pues la estamos llevando nosotros porque sabemos lo que hay que hacer en esas provincias y lo vamos a hacer muchas gracias gracias a ti Carolina gracias 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 por ver el video.